Sonido Baby Bienvenidos al sistema Bienvenidos al sistema Bienvenidos Bienvenidos Un sistema totalmente renovado Y con alta relevancia En el ambiente sonidero Traemos para ti Nuestro único y original Estilo Las mejores frecuencias auditivas Y un espectáculo Impactante Seguimos proyectando Nuestro único y original Estilo Sonido Baby O Desde San Martín Texmeluca en Puebla Prepárate A presenciar toda nuestra energía digital Rocío tú eres muy bonito Y no te ha llegado tu suerte Proyectando ritmos Que mueven al mundo Generando la energía Que cambiará tu vida Trabajando con la música del ayer Hoy y de mañana En la música del pueblo Ahora estamos dando un paso Más adelante de los demás Y te presentamos El ritmo más impresionante Porque queremos ser El número uno Sonido Baby O De Alberto Sánchez Tenemos 15 años de trayectoria 15 años de trabajo Y todo eso gracias a ti Que nos has colocado Como los número uno De tu preferencia Prepárate para sentir Una verdadera descarga De energía Voz y conducción del Charro Mix Voz y conducción del Charro Mix DJ Emanuel Ávalos Emanuel Ávalos Sonido Baby O De Alberto Sánchez Este es nuestro estilo Este es nuestro ambiente 100% bailable Nuestros sistemas Ya están trabajando Al 100% Hemos preparado Lo mejor de nuestra música Los más grandes éxitos Y el mejor ambiente Ya iniciamos Este evento 5 4 3 2 1 Iniciamos Sonido Baby O De Alberto Sánchez Sonido Baby O De Alberto Sánchez Sonido Baby O De Alberto Sánchez